¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí. Anuncio este combate cuestelar. 10 asaltos, título argentino, peso, súper ligero, vacante, boxean. En la esquina azul, uno de los aspirantes. Partareciente a la localía de Villa Albertina, en el partido de Lomas de Zamora. Pero habita en Villa Lynch, en el Gran Buenos Aires. Incluye un récord fab de 8 peleas ganadas. 5 de ellas antes del límite. Con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial. 63 kilos, 150. 6, 350. Aquí está el representante boxístico del club comunicaciones. Y desafiante a la corona argentina, peso, súper ligero. Con nosotros, el atrevido de la zona sur, el Dorian Maidana. Y presentó a su rival en la esquina roja, el siguiente retador. Partareciente al partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Justifica un récord fab de 17 peleas ganadas. 8 de ellas antes del límite. Con dos derrotas y un empate en su haber. Registró en la báscula. 62 kilos, 500. 6, 2, 500. Aquí presentó al campeón nacional, peso ligero. Y desafiante al título argentino, peso, súper ligero. El notable zurdo del barrio, primero de mayo. Claudio, Gabriel, Chaito, Danel. Primer round. El título está vacante desde que la FAP se lo sacó al tresarrollense radicado en las flores. Carlos Daniel El Zorrito Córdoba. Por pasarse del tiempo reglamentario para exponer su corona. Adrián Maganini, árbitro, controla todo. Y ahora lo llama al centro del ring para decirles. Buenas noches, señores. Conoce el reglamento. Haga una buena pelea. Choquen los guantes. Sus rincones. La linda historia de este título tiene que ver con que fue plataforma para cuatro campeones mundiales de Argentina. El mencionado Nicolino Loche, Ubi Sacco, Juan Martín Coggi y César Cuenca. Ojalá que en pocos días podamos decir lo mismo de Jeremías Ponce. Que también tuvo el título nacional de los 63 y medio. Y que el 25 de febrero estará peleando por el título vacante de la FIP. Frente a Subriel Matín. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A darse. Diez rounds o menos. Comienza uno de los fondos de la noche. Un buen tronco. El chaito Danef de pantalón azul. Buena peca. Dorian Maidana con pantalón dorado y guardas negras. La iniciativa del campeón argentino ligero. Responde rápidamente de derecha Maidana. Buen combate. Danef con su papá. Adrián, el pingo Danef en la esquina. Sumando la experiencia del profesor Enrique Orellana. Dorian Maidana con el maestro Andrés Puente. Duelo de estilos. Muy bueno. Vamos a ver cómo se arma esta pelea. Qué promete. Recordamos que Danef es el campeón nacional de los 61 kilos 235. Pero tuvo que pasar por una fragua para llegar a esta oportunidad al vencer a Nicolás Andino. En una pelea rotulada como eliminatoria. Dos izquierdos de Maidana sin profundidad. El centro del ring pertenece al cañuelense. Ahí toca de derecha al cuerpo. Pocos están estudiando ambos. Ahí el primer intento de cruce. Y ambos a distancia, ¿no? Cambian golpes. La barra de comunicaciones que llegó nutridamente a Rosario. Se entusiasma con el accionar de Maidana. Ahí buscó el cuerpo con la derecha, el atrevido. Claro. Como le dicen a Dorian. Muy bueno. Dos veces con derecha. Sorprendió a Danef en ese arrebato. Excelente. Más sólidos los golpes de Maidana se ven hasta ahora. Una derrota tiene Maidana. Maidana y fue por knockout ante Sebastián Chávez. Sobrino de otro de los campeones que tuvo esta categoría. Buena guardia. Ismael. Sebastián es hijo de Ariel. Que fuera titular argentino de los welters. Buen round. Conectando historia con presente. Aquí en boxeo de primera, en la primera de fondo. Gancho de izquierda. Danef quiere reasumir la iniciativa con golpes. Gancho de derecha. Maidana veloz para pasar al frente. 40 segundos le quedan al asalto de apertura. Cross de izquierda. Cross de derecha de Maidana. Devuelve Danef con el cruzado de mano diestra. Le cuesta a Danef conectar sin exponerse a Maidana. Está viendo un buen tomate. Danef ha regalado un kilo en el pesaje oficial. 62 y medio dio el Chaito. Marcando que su categoría está abajo. En los ligeros. Pero es un lindo desafío para asumir. Ahí buscando la zona blanda. Danef. Maidana y el gancho de derecha. Buen cross de Danef. Y final de la vuelta. Segundo round. Comenzó. Segundo round. La pelea puede ir increyendo. Un buen cross. Para riesgo ganó Maidana la primera vuelta. Buena peca. Danef. Otra vez adueñándose del centro de la escena. Maidana intenta imponerse desde la media y larga. Aprovechando su altura. Su mejor alcance. Además de su adaptación a la categoría. Buen cross de Danef. Rápido estuvo el Chaito ahí. Surpreyó Maidana. Danef está encontrando el contraataque. Pero sobre las acciones de su rival. Ahí está. Otra vez a la derecha. Danef es un boxeador que suele ir de menor a mayor. Y Maidana no ha peleado mucho larga distancia. El Chaito en su última presentación. Con un duelo duro, áspero, difícil. Le ganó por puntos a Axel Isla. En Cutralcone Oquén. Un fallo dividido. Reteniendo el campeonato argentino. De los ligeros. Vaya a la izquierda, Chaito. Maidana y el 1-2 que queda en el camino. Cross de izquierda. Excelente. En lo mental también puede estar la clave de este duelo. Buena derecha de Danef. Está picante con ese golpe de apertura. Y ahí lo acompañó con la izquierda. Y va frenado a Maidana. Ahí lo colocó una derecha el atrevido. Muy bien. Pero Danef replica con la izquierda recta. Un tanto amortiguada por el guante derecho de Dorian. Hay más experiencia profesional en Danef. Pero Maidana tiene buena historia, Matar. Con un 2016 espectacular en ese terreno. Donde ganó el título de la Liga Metropolitana, el regional y el campeonato argentino, Matar. Venciendo la final, ¿sabe a quién? A Joelma Fawad, que va a pelear a continuación. Izquierda del Chaito. Gancho de izquierda. Zurda de Maidana por dos. Buena combinación abajo ahora de Danef, que lo hace retroceder a Maidana. Inteligente, buscando con la izquierda el cuerpo, Danef. Lo domina. Gancho de derecha fallido del campeón argentino ligero. Escanen y voten. Ahí está el código QR para acompañar a riesgo con la tarjeta de la gente. Y en la pelea que viene, a Charito. Para Regiardo y más Fawad. Cambio de golpes. En una distancia poco correcta de los dos. No llegaron con claridad. Se va acabando el asalto número dos. La izquierda de Maidana, la derecha de Danef. Sí. No suele haber peleas malas cuando Danef está en el ring. Tanto él como Jesús. Tercer round. El campeonato nacional juvenil de varones en la ciudad de Dinahuapi. Provincia de Río Negro. Tercer asalto. Aquí están boxeando por la corona que fue de Nicolino Loche, de Ardilla Aranda. De Juan Carlos Salinas, de Carlos María Jiménez, de Héctor Gellé Hernández, de Hugo Luero, entre otros. Claudio Danef, de Azul. Doria Maidana, de Dorado. Vamos a acompañar la historia con esta actualidad de la división de las 140 libras. Solo 63, 503. Cuando llega el pujil cartero con la derecha, intentó también con la izquierda, pero hubo un anticipo por dentro de Danef con un jab diestro que repite. Es que Maidana debe tomar iniciativa, riesgos, buscarle la vuelta a un Danef que de a poquito se va sintiendo más cómodo en combate. Parejo. Calentó motores el Chaito. Parejo. Con sangre de boxeador. Su papá Adrián Danef fue campeón sudamericano de vuelta en 1998. Seguro bien el Chaito, pero respondió Maidana en ese cruce. Y después Danef anticipó bien con la izquierda. Excelente. Derecha abajo de Maidana. Amortiguada por el paso atrás de Danef. Está tratando de manejar la derecha, no solamente en jab, sino con cruzados y ganchos. El zurdo de Cañuelas. Amaga Maidana, no concreta. Muy bien. No le puede robar el centro del ring a Claudio Gabriel Danef, que toca de derecha. Ya se viene Regiardo, el local. Ya se viene más babuada de Mendozino en la pelea, que cerrará la noche aquí, en el club Banco Nación de Rosario. Mientras tanto Maidana retrocede, Danef hace su juego. Y de a poquito va sacando ventajas. Buen round. Presiona a Danef, toca a Maidana abajo. Excelente. Devuelve a Danef también a la zona blanda con la izquierda. Ancho de izquierda. Dos derechas y una zurda de Danef. De a rato los dos trabajan a la zona baja, pero no constantemente. Ráfaga de golpes de Maidana, que murieron en la guardia de Danef, pero que arrancaron el urular de casi un centenar, centenar y medio de gente que trajo el club Comunicaciones aquí. Por momentos el Banco Nación de Rosario parecía agronomía cuando estaba asomándose a la manga Dorian Maidana. Dorian Jean Piero Maidana, ese es el nombre completo del atrevido y pupiro del profesor Puente. Último 10 segundos, cambio de golpe, llegó Danef con el gancho de derecha, ahí se quedó en el camino cuando intentó repetirlo. Y ahí ráfaga de golpes de Maidana, retrocedió a tiempo Danef, sale de la zona de juego, campana. Cuarto round. Hablamos de Rosario, por supuesto. Comenzó. Entre otros, están boxeando Maidana de dorado, Danef de azul, en un interesante combate. Un buen cross. Se pisaron. No pasó nada. Un buen pecho. Cuarto round de 10. Un buen boñado. Duelo boxístico y cerebral, insisto. Bien. Maidana llaveando, tratando de llegar a Danef, que retrocedió. Gancho diestro de Maidana. Que quedó en el camino. Va empujando Danef de a poco, siempre con la derecha de apertura. Hay que estar atentos a los pisotones. Moneda corriente entre un zurdo y un diestro. El diestro es Maidana, el zurdo es Danef. Muy bueno. Gancho del atrevido. Muy buen golpe por parte de Maidana. Ha tenido un par de integraciones sólidas Maidana y Danef está errando mucho en este asalto. Parejo. Otro gancho, esta vez de izquierda, por parte del atrevido Maidana. Escuchen a la barra. Buena mano. De Comu. Dorian, Dorian. Y le reconoce la mejoría, al menos en este minuto inicial del cuarto asalto. Maidana debutó como rentado en diciembre de 2018. El Banu, un interesante récord de apertura de 5-0 cuando llega Danef con el 1-2. Derecha profunda del Chaito. Le costó medio asalto, pero combinó bien Danef. Otra izquierda más de Danef. Que tiene dos derrotas. Las cuales propinaron Nicolás, el elegante andino, de quien luego se tomó de esquita. Y Agustín Subar Quintana, despide del Almagro. Encontró Danef, la puntería que no tenía al principio de la vuelta. Lo está anticipando constantemente. La linda derecha recién, justamente en anticipo. Buen Raúl. Y Líbil está dando vuelta al Raúl, en mi opinión, por ahora. Interesante arranque de vuelta para el cartero. Gancho de derecha. Último segundo del cuarto asalto. Buena derecha de Danef. Por dentro también Maidana con la izquierda. Domina. Gancho abajo de Maidana con la zurda. Anticipo de Danef con la derecha. Otra vez más. Se está viendo un buen compañero. La zurda que quedó en el camino del Chaito. Un buen rap. La réplica de Maidana. Más laxos los golpes en este segmento de pelea. Grotesco hierro del pibe de comunicación. Y si Danef aprovecha para estampar tres lindos golpes sólidos a la quejada. De un Maidana que aguantó bien y quiere volver a pelea. Logró meter a la izquierda el atrevido. Danef goleando la mano. Campana. Quinto round. Recién hablábamos del Rosarino Marhuez como campeón de esta categoría a nivel nacional. Le siguieron Wilfredo Wilches. Un buen cross. César Cuenca. El Pumita Claudio Olmedo. Un buen apejado. Mauro Godoy el neuquino. El cordobés Javier Luquez Castillo. Damian Yapur el santafesino. Jeremías Ponce. Y el zorrito Carlos Daniel Córdoba. 23 campeones. Vamos a ver quién es el 24. Danef el de azul. Maidana el de dorado. Ya estamos casi en la mitad de la pelea. Quinto round de 10. Acompáñennos con la tarjeta de la gente cuando Maidana cae. Y hay cuenta oficial. Le cuenta, ¿eh? No lo vi claro. Muy bueno. Maganini da cuenta. Nos vamos a apoyar en la repe. Puede haber existido golpe, pero también pareció, ¿no? Pareció palanca. Y además mal parado Maidana. Sí. De todo un poco puede haber. Incidencia importante para este momento de la pelea. Qué buena mano. Le han puesto un mar de dulce de leche a Maidana. Y tiene una canoa con un solo remo. Vamos a ver. Excelente. Esto es boxeo. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Knockdown a favor de Danef. En el quinto round. Cuando llega con la izquierda al cuerpo el Chaito. Igualmente Danef sigue con la iniciativa. Manejando el combate. Maidana retrocede y no sabe hasta ahora cómo acercarse. Muy bien. Otros dos notables superligeros que no han sido campeones argentinos. Pero sí campeones del mundo fueron nada más ni nada menos que Marcos Maidana y Lucas Matisse. Cuando llega Maidana con su mano derecha. Se desguarneció Danef. Buena guardia. Intentando de meter los golpes cruzados. Ahí metió una derecha boleada. El de Cañuelas. Pero responde Maidana con la izquierda. El error de la DNF es ir a cambiar golpes. Mientras maneja la pelea a distancia es otra cosa. Maidana entendió que la alternativa del knockdown puede ser decisiva. En una pelea de paridad con tendencia según nuestra óptica en favor del pibe de Cañuelas. Que hace un mes fue papá por segunda vez de un varoncito. Ya tenía una nena de siete. Bien ahí Danef con la izquierda arriba y la derecha el cuerpo. Hay espasmos de cada uno. Tal vez los de Danef son más claros. Pero Maidana está en la pelea. No abandona la lucha. El atrevido. Por algo lo llaman así. Un puñado de segundos le quedan a la mitad del combate. Y ya se acabó. Sexto round. Bueno Marcelo entramos en la segunda parte del combate. Linda velada aquí en Rosario. Bueno. Que se puede hacer. Un buen cross. Por el apoyo del director de desarrollo social de la provincia de Santa Fe. El señor Camilo García. Que está aquí presente en el ringside. Round 6. La tarjeta de Germán. Tres puntos en favor de Danef. Anticipo de derecha. Maneja bien esa mano al Chaito. Sí, la mejor que tuvo. No es Graffioli. Graffioli es un boxeador rosarino. Muy bueno. Pero no está aquí. Es Maidana el que pelea con Danef. Muy bueno. Que ahí toca bien de derecha. Manejando la distancia. Está más preciso con el jab. Con el golpe de apertura. El cañuelense. Y le permite combinar, ¿no? Tanto abajo como arriba. A la zona blanda ha castigado en los últimos asaltos. Alejó. La Nefa y buscó de vuelta. La buena mano. La buena mano. El que contabilizó ocho segundos en caída para Dorian Maidana en el round anterior. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pero. El de comunicaciones está ahí. Tratando de buscarle la vuelta a la pelea. Un vuelo de inteligentes. Ahí el gancho de Dorian Maidana. Alentado por el profesor Puente. De derecha arriba de Dorian. Y atención que llegaron los dos. Primero Maidana con la derecha. Que repite. Y vaciló Danef. Tremenda. Vaciló Danef. Dos derechas le metió. Y en el medio hubo una respuesta del Chaito. Pero fueron clarísimos los bombazos de Maidana. El segundo el golpe de la pelea. Ahí va de vuelta. Atención. Buena guardia. Parece haberle encontrado la vuelta con esa derecha. Y ahí combina Maidana. Buen momento. Del atrevido. Se le aflojaron las rodillas a Danef con la segunda derecha. Maidana tiene cinco nocauts en ocho victorias. Sangra de la boca Maidana. Pero va con todo. A levantar la pelea. Danef con la izquierda recta. Un momento de zozobra para el campeón nacional de peso ligero. Iba a decir que a Maidana le cuestan las combinaciones. Pero los bombazos de derecha hicieron estragos en este asalto. Le metió tres al hilo. Está viendo un buen combate. Y bien lo notaba Germán. Un buen round. Sangre en la boca de Dorian Giampiero Maidana. Pero Danef está aún sorprendido por esos mazazos. Y ese cross de izquierda a la sien de Maidana. Excelente. Lindo pasaje de pelea. Ahí tienen el QR para acompañarnos con la tarjeta de la gente. Campana. Séptimo round. Plasmar y redondear está levantada porque los puntos para mí la necesita. Marcelo González. Bueno. Mencionábamos a Damián Yapur, el santafesino, como uno de los campeones que tuvo la historia de este título. Y justamente Yapur fue el último rival que tuvo Maidana. Un buen boleador. Noqueó técnicamente en tres rounds en su casa, en Comunicaciones, en septiembre pasado. Buen combate. Eso le valió el ingreso al ranking argentino, donde hoy ocupa el sexto lugar en el escalafón. El título está vacante. Lo busca Dorian. Lo busca el Chaito. Round 7. A continuación, Cristian Reggiardo con Joel Mafabuad. En las pantallas de boxeo de primera. Muy bueno. Mañana, 22.30, estaremos desde Panamá. Muy bueno. Acompañando a Mirko Cuello en una dura, una difícil ante el dominicano. El pulpo, Leivy Frías. Izquierda abajo de Maidana. Bloqueada bien por el codo de Danef. Devuelve Danef. Con el mismo gancho que tampoco llegó. Se tropieza. El Chaito con el árbitro. Gancho zurdo de Maidana. Qué buena mano. Son peleadores pensantes. Cross de izquierda. Por eso sale una pelea atrapante de interés. Excelente. Danef fallando a la izquierda. Ahí la mete arriba el Chaito. Aprobado por el profe Orellana y también por Adrián Elpingo, Danef. Se quedó un poco Maidana y Danef vuelve a ese boxeo a distancia. Brazo largo. Intentando sacar rédito. Muy bien. Y sin exponerse, ¿no? Es más pícaro Danef con el golpe de apertura. Y también con esa izquierda que toca el plexo de Maidana. Combinación de tres golpes. Terminando con la derecha boleada que peinó al atrevido. Maidana volvió a hacerle algunos asaltos. Va para adelante. Lo saca las manos y Danef aprovecha, ¿no? Tocar y moverse. Le cedió la iniciativa Danef ahora a Maidana. Buen ramo. Le regaló el centro de Arrim por un rato. Excelente. Veamos qué hace Dorian con eso. Golpe pasivo por parte del bonaerense. Gancho de derecha. Los dos en realidad son bonaerenses. Maidana es de Villa Albertina, Loma de Zamora. Domina. Danef de Cañuelas. La domina. Localidades al sur. Piso. Cuando Danef coloca a la izquierda. Uno, dos, tres golpes de Chaito. Siempre cierra bien con la derecha. Tiene que estar atento el atrevido Maidana. En un round de meseta boxística. Muy bien. Después de seis capítulos de interés. Excelente. Bajó el ritmo de la pelea. Lo quiere imponer ahora Maidana fallando. También Danef abanica al aire. Campanas. Octavo round. Bueno, Marcelo. Quedarán nueve minutos de combate. Comenzó. Muy bien. Raúl ocho. Bueno. Doria Maidana. Ocho a uno de récord. Cinco knockouts a favor. Un buen rechad. Uno en contra. En aquella solitaria. Un buen boleado. Ante Sebastián Chávez. Que lo noqueó técnicamente en uno. En Luis Guillón. Luego de eso. Buen combate. El atrevido metió tres victorias al hilo con dos knockouts. Incluyendo el mencionado recién ante Damián Yapur. Danef buscando el bicampeonato nacional. Si gana deberá optar por uno de los dos. Y dejar el otro vacante. Muy bueno. Derecha de Maidana anunciada y todo llegó. Muy bueno. Otra derecha más en gancho. Volvió a vacilar Danef. Esa es la mano, ¿no? Claro, la derecha sin anuncio. Mano que complica a los zurdos. Parejo. La metió clarito. Parejo. Inacción ahora Danef que vuelve con la izquierda arriba. Pero contesta Doria Maidana con la izquierda en cross. Se ve un Danef desacertado en el inicio del asalto, ¿eh? Estuvo bien el gancho abajo. Excelente. Hay un pequeño magullón sobre el pómulo derecho de Danef. Maidana controló la sangre de la boca y nariz. Cuando la combinación del chaguito llega. Aunque la última mano fue en la nuca, según Maganini. Muy bien. Es un electrocardiograma la pelea. Primera mitad del asalto. Mejor Maidana. Vamos a ver ahora qué pasa con Danef. Ahí va Maidana, ¿eh? Maidana combinando. Y en el vaivén de la pelea. Ahora parece que estamos viendo el momento del atrevido. Buena guardia. Que cambió el aire en el round anterior, seguramente lo habíamos notado respirar por la boca bastante, ¿no? Y ahora está entero. Buen round. Hay cansancio también. Excelente aperta. Aunque buena preparación. Pero el pensar mucho en la pelea. El tratar de superar los planteos tácticos, anímicos, que vienen del otro lado, provoca desgaste. Y ahí va Maidana con la izquierda. Hay entusiasmo en la gente de Comu por este round del atrevido. Mejoró sus acciones, sin dudas. Se lo ha visto impreciso a Danef. Algo que no había pasado, ¿eh? Recordamos que Maidana ya fue campeón argentino, pero a matar en 2016 cuando le ganó a Joel Mafabuad en Salta. Muy bien. Donde se desarrolló ese torneo de mayores a nivel nacional. Excelente. Mafabuad, dije. Bueno, a continuación, el popó de la acera Mendoza estará enfrentando a Cristian Escopeta Reggiardo. Suena la campana. No penos, Raú. Señoras y señores. Comenzó. El primer fondo de la noche. Bueno. Tiene sus últimos seis minutos. Round 9. Un buen apetito. En el suba y baja la pelea. Se atreve el atrevido. Primero, después de estar mal parado, se posicionó bien nuevamente a la defensiva Claudio Danef. Que recordamos, tiene un knockdown a favor producido en el quinto round. Me atrevo a decir que si se queda Danef, ese punto puede ser claro, ¿eh? La barra de cómo alienta sin parar. Danef retrocede ante el gancho de derecha de Maidana. Ahí le metió otra derecha tremenda, Maidana. Se le aflojaron las piernas a Danef, atención. Tremenda, ¿eh? Pensé que se caía, esta vez sí. La mano de la noche para Dorian. Parejo. Intentó repetirla. Pero Danef siente el golpe. Pero absorbe y se rehace. Aunque abre bien los ojos porque indudablemente... Cross de derecha. Más que conmovido, está confundido el campeón argentino ligero. Excelente. Genial. Busca Maidana. Ya ve a Danef. Toca el cuerpo Maidana. Domina el combate. Recordemos que una de las dos derrotas, Fuente Quintana y por knockout de Danef. Pero hasta acá ha absorbido golpes muy duros de esa derecha de Maidana. Muy bien. Se ve que la han trabajado bien en como a esa derecha. Excelente. Ahí otra vez. Danef advertido, dio el oportuno paso atrás. Al frente el Cañuelense. Toca de izquierda. Toca de derecha. Mueve las piernas. Buena la zurda de Danef. Recta, limpita llegó. Maidana por momento se abre mucho en pos de meter su mano. Buen trabajo. Quiso combinar el atrevido. No llegó. Otro paso atrás de Danef. Lo dejó desairado. El chab de izquierda. La derecha recta de Maidana reaparece. Parecía que Danef se movía a distancia. Iba a plasmar su boxeo. Pero la derecha de Maidana es el arma de este asalto y de la pelea para él. Y la pelea va para arriba, va para abajo. En un interesante electrocardiograma. Un buen combate. Sube y baja. Un buen round. Dominas vos, domino yo. Así parecen estar boxeando Maidana y Danef. Muy bien. Se hincha el pómulo del Chaito. Excelente. Y se va la novena vuelta con un Maidana que asume la iniciativa, que toca de izquierda, que falla de derecha. Décimo round. Marcelo González y el último asalto. Últimos tres. Décimo round. Último título. Argentino vacante. Súper ligero. ¿Quién se lo lleva? Danef. Maidana. Buena peca. ¿Quién será el campeón 24 de esta historia? Un buen buen round. Que arrancó en el 66 con el intocable de Mendoza, Nicolino Loche. Bien. Va Maidana. Buen combate. Danef. Palanqueando. Están cansados los dos. Pero no quieren abandonar el tren de la pelea. La iniciativa, se pelean. La guerra es por el centro del ring. Danef con la izquierda. Muy bueno. Maidana y la derecha. Pero hay otro anticipo por parte del Chaito con el puño diestro. Los dos necesitan el asalto, ¿eh? Para mí, sobre todo, Maidana por la caída, pero... Parejo. No está claro a dónde caerá la moneda. Danef con la izquierda abajo. Parejo. Maidana que se quedó en el camino con el jab. La pregunta es, en el último asalto, ¿prevalecerá el boxeo de Danef? La rapidez del anticipo o la bomba de derecha de Maidana. Buen cambio de golpes allí con la derecha Maidana, con la derecha Danef también. Dos golpes del atrevido. Retrocede el Chaito. Lo incomparable de Maidana. Es que le ha robado la iniciativa a Danef, que se adueñó de la misma en el primer round y no la abandonó. Claro. Hasta el quinto, sexto episodio. Muy bien. Maidana entendió luego de la caída que había que dejarlo todo. Excelente. Pero boxeando con inteligencia. Sí, lo hizo aprovechando su mejor mano, ¿no? Derecha en cross del atrevido. Ajá. Tocan los dos con los Japs. Cruza la derecha Maidana. Amaga con la diestra. Toca de izquierda en cross. Maidana y una linda derecha recta por parte del Pugil de Comunicaciones que repite la maniobra. Buen round. Buen segmento para Danef en Maidana. Que ahí ya había bien de izquierda. Devuelve Danef con la zurda. Palo y palo en el centro del ring. Se la van a jugar los dos. Danef con golpes abiertos. Maidana con golpes rectos. Buena derecha de Chaito. Responde Maidana con la izquierda. Qué buen cierre. Gancho el cuerpo de Danef. Izquierda arriba de Chaito. Otra de Danef. Qué bárbaro. Bien abajo Danef. Cuando parecía confundido Danef volvió. Y lo frenó. Y toca de izquierda. Y no le envidia la tarea a Riejo para puntuar este asalto. Derecha de Maidana. Izquierda Danef abajo. Se va la pelea. Se va. Golpe por golpe. Centro del cuadrado. Campana, 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 campana. Se acabó el combate. Amigas y amigos de boxeo de primera. Han peleado 10 vueltas por el campeonato nacional. Súper ligero. Vacante. Claudio Danef. Doria Maidana. Ahora sí. Tras 10 vueltas de combate. Procedo. A la lectura de las tarjetas. Néstor Suárez marcó 96 a 94 a favor de Claudio Danef. Por su parte, Edgardo Sabino puntuó 97 a 93 a favor de Dorian Maidana. Y el juez Oscar Rodríguez puntuó 95 a 94. Y el título argentino, peso ligero, súper liviano, queda en poder del nuevo campeón de Cañuelas. En la provincia de Buenos Aires, el surdo del barrio primero de mayo, Claudio Gabriel Chaito Danef. Y fue para Cañuelas. Y fue para Cañuelas, bicampeón, grita la familia Danef. Lo grita el Chaito. Ha ganado en fallo dividido. Y en este momento es poseedor de dos cinturones a nivel nacional. Gran pelea igual hizo el pibe de comunicaciones, que es felicitado por el ganador. ¿Por qué no soñar con una revancha? ¡Fue linda!